Aquí les voy a contar, cantar estos cuentos. El primero se llama El sueño de las sillas. El segundo, Ojos bien abiertos, que es un cuento medio laberíntico. Y al final contar sillas. Todos, como les repito, literatura fantástica y entre paréntesis, superfumadones. Primero fue el hombre. Luego sus herramientas de trabajo. Después la carpintería y el sueño de las sillas, se cumplió cabalmente. Las sillas nacen con los ojos bien abiertos. Tienen la oportunidad de ver el mundo, aunque sean un parpadeo. Sin embargo, la mayoría los cierra casi de inmediato. Corren el riesgo, si miran más tiempo de lo debido, de crear ambiciones excesivas y despertar una mañana en una habitación diminuta llena de sillas. En una ciudad colmada de edificios atiborrados de habitaciones diminutas llenas de sillas. Que sueñan dejar de ser solo sillas. Cuando no puedo dormir, comienzo a contar sillas. Aparecen en mi cabeza saltándolas cerca una tras otra. En total son 97. Sin embargo, solo una me mantuvo en vilo desde la primera vez, la número 22. Una silla de madera roída y rojines destripados que, a pesar de su apariencia en él, desfila con gracia y firmeza inauditas. Después, dediqué una velada entera a disfrutar una y otra vez de su paso. Fue tal mi delirio que convertí aquella noche en todas las noches. Y todas las noches, en siempre. No me quedó tiempo ni para respirar sin convertirme en su sombra. Ahora, cuando no puedo dormir, comienzo a contar hombres. Aparecen en mi cabeza saltándolas cerca uno tras otro. No he llegado al cinco cuando estoy plácidamente dormido. Gracias, muchas gracias.